Bueno. Nos acompaña también la directora de la división de... Es decir, tenemos que abrirnos al mundo, para que el mundo nos conozca y que nosotros conozcamos el mundo. Entonces, yo les pido que disfruten mucho este festival, este festejo, que saquemos muchas fotografías, porque este momento es histórico, que es un término que tiene significado, Proyecto Guayaquil. Es decir, es un término que la soberana es la Gregorio. Sie nos dedicamos a tener un montón de cosas, para los Hijos de su Fil�á que está de México. Para los Hijos de Suiza. Además de seis años,